Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo te quería encontrar Ay, pero si te encontré del brazo de otro No te molesten, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué? No me esperaste Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Y de aquel cariño El huerito music Dime, dime, ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay pero si te encontré Del brazo de otro Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor